del proyecto de sacar a España adelante después de esta crisis sanitaria tan dura y esta crisis económica que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, esto es una falta de transparencia por parte del gobierno absoluta, total, que hemos luchado muchísimo para que hubiera una ley de transparencia en España y el gobierno la está pisoteando, está pisoteando también la ley del gobierno a no dar al Congreso de los Diputados un informe que está, y ni siquiera mencionan creo el dictamen del Consejo de Estado cuando tendrían que mencionarlo en el decreto según la ley del Consejo de Estado. Es decir, se están saltando las normas, se están saltando las reglas de juego, ¿para qué? Para repartir 140.000 millones de euros de forma discrecional. Y esto, señores, si lo están tapando es por algo, y la verdad es que me encantaría que pusieran luz y taquígrafos cuanto antes, porque es preocupante que se reparta tanta cantidad de dinero de esta forma, porque yo ya estaba preocupado anteriormente por cómo se iba a repartir por la falta de reformas estructurales que plantea el gobierno, la falta de voluntad política de reformar España de verdad para ser más competitiva, para sacarla adelante, para dar ayudas, por ejemplo, mencionábamos anteriormente a los hosteleros. No, esa forma de reparto que tienen Pablo Iglesias y el señor Sánchez en la cabeza nada tiene que ver con la prosperidad y con sacar a España adelante. Entonces, si a eso le unimos a la falta de transparencia, pues sinceramente el escenario es tremendamente grave.